Artículo C, la reina nuda del artículo 5. ¡Hola! ¡Mi reina! ¡Aquí tiene que ir! Ahorita no, estoy esperando a los hijos de mis más mejores monos. ¿Los más mejores monos? ¡Pues ya llegamos! Este, ellos son de los mejorcitos que hay, ¿eh? Ok, recuerden. ¡Ese modo, Rob Escobar, está refiriendo a los guardias que se hubo! ¿Qué es eso? ¡No, Rob Escobar, está relleno! Canal 5. Entonces yo también voy a conseguir mis hijos de vida. Kevin, Stuart, Bob, MegaCine 5, Minion, estreno en... ¡Y los pseudo feelateros dicen que el albara no se van a hacer! ¡Preparado! ¿Te parece que salió a los madera? ¡Oлю! ¿Que? ¡No, doy! ¿Es que se parece que salió a los madera? ¡Me vuelvo a dejar aquí! ¡Suscríbete! Estuvo cerca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!